¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Ya estamos a portas de comenzar lo que son los cuadrangulares finales. La primera fecha para América será frente a Águilas Doradas en el estadio del cuadro de Águilas en Río Negro, en donde América deberá sacar un buen resultado para empezar con pie derecho estos cuadrangulares y teniendo en cuenta que luego tiene dos partidos consecutivos como local. Esta primera ronda va a ser vital para el equipo de Alexander Guimaraes, que seguramente va a repetir o será algo muy parecido a lo que tuvo América en los dos últimos compromisos, frente a Deportivo Pasto en donde vapuleó al equipo de Flavio Torres 4 por 0 y en el último partido en donde empató 0 por 0 frente a Unión Magdalena, mejor expresión futbolística contra Pasto como local, quedó debiendo contra Magdalena. Vamos a ver qué dispone el profesor Guimaraes, hoy por ejemplo habló el español Iago Falque en rueda de prensa, no sé si de pronto sea una señal para que el español sea titular frente a Águilas, todavía no da muchas pistas Guimaraes si va a titular o no, pero creo que serán pocos los cambios. En el arco creo que va a ir Graterol, igual cualquiera de los dos que coloque responden muy bien, Onoa o Graterol lo hacen de manera estupenda. Lateral derecho seguramente Daniel El Ratón Quiñones, la pareja de centrales Kevin Andrade, Marlon Torres todavía no está, por el costado izquierdo John Edinson García y el lateral izquierdo será Brian Vera quien a propósito según mis apuntes tiene cuatro tarjetas amarillas y está a punto de acumularse. En la mitad de la cancha Juan Camilo Portilla y Carlos Sierra, creo que América ahí tiene un déficit, no por los dos titulares sino porque no hay recambio. Didier Pino está lesionado, Luis Paz se viene recuperando, no sé si por eso de pronto apuren la recuperación de Luis Paz o que de pronto aparezcan en cancha o en el banco de suplentes más rápido de lo normal. Por la banda derecha estaría el señor Ednaid Hermena, por la izquierda Juan David Pérez. En punta el único fijo creo que es Adrián Ramos, el acompañante sí tengo las dudas y repite Daniel Hernández o va el español Iago Falque o por ahí de pronto con doble nueve y se decide por Daniel Mosquera o por el mismo Gianfranco Peña. Escuchemos reacciones, voces de lo que fue esta conferencia de prensa. Primero al español, escuchemos a Iago Falque y luego claro está el profesor, el técnico de América de Cali, Alexander Guimaraes. Yo creo que nosotros siempre hemos salido a ganar. Obviamente el otro día se daban circunstancias que llega un punto que si el empate te viene bien te cubres un poquito más, pero yo creo que si nos hemos caterizados por tener muchas ocasiones de gol, por estar siempre apretando y jugando bien, así que nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Está muy igualado, pero nosotros somos un equipo grande y sabemos la responsabilidad que tenemos. Entonces, sin echarnos tampoco toda la presión para nosotros, pero sabemos que por lo que vamos y por lo que luchamos, que es por conseguir el título, eso es obvio. Ya llevo bastante tiempo con el equipo, entrenando, entrando. Me estoy sintiendo bien los minutos que estoy teniendo y bueno, será una cuestión de tiempo. con mañana, el martes, el sábado, lo importante es que estar, estar bien y aportar al equipo, sobre todo, sea 90, 60 o 30. Yo creo que lo importante es ser determinante y por suerte, pues últimamente lo estoy pudiendo hacer. Nosotros lo que hemos seguido insistiendo es de que cumplimos con uno de los primeros objetivos que teníamos acá, que era tal vez el más difícil de todos, que era clasificar, pero eso no quita absolutamente el anhelo de todos nosotros acá, jugadores, cuerpo técnico, de luchar por estar en la final. Eso es América, o sea, tenemos que siempre estar jugando para estar en las instancias finales, ¿no? Así que tenemos total convicción que tenemos la posibilidad al alcance de nosotros, que depende de nosotros mismos y haremos todo lo posible para estar en esa final, pero eso es juego tras juego, nada más. Tenemos que hacer un reconocimiento enorme a Carlos Sierra y a Portilla, ¿no? porque son los que han sostenido ese corazón del equipo a través de toda la temporada. Carlos Sierra no ha salido ni un solo minuto de todos los 20 partidos. Portilla, los partidos que han estado afuera ya era imposible que pudiera estar. Así que la recuperación de Paz es un muy buen síntoma también. Vamos a ver, sin forzarlo absolutamente a nada, para que a ver si puede estar. No sé si para la segunda vuelta en el banquillo o para unas posibles finales, no sé. No sé, pero por lo menos ya está en cancha entrenando con nosotros. Y eso, su liderazgo, así como el de Marlon, ya estando en el día a día en la cancha para el grupo es muy sano. Muy bien, recuerden suscribirse al canal del Supercombo del Deporte, seguirnos en Facebook y compartir estas notas que hacemos para ustedes, para los seguidores de América, Deportivo Cali y América especialmente, que está clasificado a los cuadrangulares. Buena suerte y éxitos para el inicio de América en los cuadrangulares.